Desde la Segunda Guerra Mundial, la gente ha vinculado la física, la ciencia de la física, con los horrores de la bomba atómica. Con las guerras también se utiliza la química como arma. La más letal, el uso de las propiedades radiactivas del uranio y el plutonio en la bomba atómica. De hecho, existe un amplio terreno de colaboración entre el Estado y la ciencia y la tecnología que nunca ha sido transparente. Y es el campo de las tecnologías de defensa y de la guerra. Pero con la biología no ha ocurrido nada de todo eso. La biología, a pesar de los años, y la biotecnología, a pesar de los años que ya lleva funcionando, su imagen es pura. Inocente. Pero, ¿inocente de qué? Los científicos solo pueden hablar de una inocencia muy limitada. Solo pueden decir, mirad, este ingrediente es exactamente igual que el ingrediente de origen natural. Así que en el cuerpo no va a actuar de un modo distinto. Pero no pueden hablar, por ejemplo, de la inocencia social. Y no basta con que los científicos digan, fiaros de nosotros, esto es seguro. El público busca un compromiso más activo en este proceso de desarrollo de la confianza. El público busca un compromiso más activo en este proceso de desarrollo de la confianza.